Si reconocen que Mario Aburto jaló el gatillo y disparó a la cabeza de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en tu libro encontramos las razones o te ha contado directamente las razones o has establecido las razones para que un Mario Aburto pareciera que un Vicente Serrano cualquiera, un Juan Pérez cualquiera, un Pancho López cualquiera, decide atentar contra el que iba a ser el presidente de nuestro país. Sí, Vicente, mira, creo que la versión de Mario Aburto ha ido cambiando muchísimo. Yo te puedo decir que la primera versión de él es que el tiro se le disparó por accidente, que no quería matarlo, que traía el arma y que no quería hacerlo, pero que lo empujó a la gente. Pero lo que Mario me dice a mí, a pesar de lo que se reconoce en este amparo, que me imagino que es, pues por una cuestión procesal, es que él no fue. Entonces, pues él sigue sosteniendo que no fue y de hecho ahora, pues él quiere, a punto de salir a libertad, él le gustaría salir sin ninguna clase de responsabilidad. Él quiere que se le dicte esta libertad siendo completamente inocente. Entonces, pues tenemos esta contradicción de siempre, Vicente. Y pues bueno, lo que yo te puedo decir es que yo creo que pues tenemos que esperar. Estoy segura que Mario Aburto va a hablar y ahí es donde creo que hay que preocuparse y hay que tomar las medidas necesarias para que pueda hablar.